La verdad vengo con muchísimas ganas, una motivación muy grande poder ser parte de todo esto, como le dije a los dirigentes y a los jugadores, y bueno, con mucha expectativa de enfocarnos en el día a día y empezar a mejorar y poder lograr un rendimiento óptimo que nos permita conseguir buenos resultados. Con muchas ganas, el pibe es muy predispuesto, me gustó las ganas y la actitud que le pusieron, la verdad que la primera práctica me lleva una gran sensación y ojalá podamos mantener esta intensidad y estas ganas que tienen los chicos en el resto de la semana para llegar de la mejor manera al partido. Vamos a seguir entrenando en un turno todos los días hasta que jugamos el partido, hasta ahora creo que es el domingo, está la fecha del partido, así que bueno, vamos a intentar todos los días poder incorporar conceptos, poder intentar darle una identidad al equipo para que se vea el trabajo después en el día de la competencia. Por eso yo digo que tienen que estar bien, que tienen que valorar el lugar donde están y tienen que, como le dije en la primera charla, volver a su deseo, a su sueño de cuando eran pibitos y querían ser jugadores profesionales. Hoy tienen la oportunidad y tienen que ser conscientes de que la tienen que aprovechar para el día de mañana tener un mejor bienestar.